Sigo rescatando textos que posté alguna vez en el Facebook. Por ejemplo este. Era una serie de posts que yo denominaba o titulaba como cosas que me conmueven. Y voy a leer uno. Para los que lo lean y los que lo escuchen. Los que me vean a través de este video. Les recomiendo que busquen el cuadro de Caspar David Friedrich. Viajero frente a un mar de nubes del año 1818. Es un cuadro sumamente famoso. Y que voy a poner como miniatura para el video en el YouTube. Pero que creo que no se va a poder ver en el Facebook. Bueno no importa. Cito entonces. Cosas que me conmueven. Una de las ideas que alimentaron al romanticismo. Era la de que la felicidad siempre está en otra parte. Distinta a aquella donde se está de pie en ese momento. Lo inasible por inalcanzable y por idealizado. Un algo abstracto pero no por ello menos real. Se filtraba en la naturaleza. Los ojos de las mujeres hermosas. La noche. Las ruinas. Pero todo esto suena a academicismo aprendido. En realidad había que percibirlo a través de la obra otra vez inalcanzable e inacabada. La pintura contemplativa. Por el personaje representado y por el espectador arrobado. Que muestra toda esta perorata de quinta. Es precisamente ese cuadro del que les hablé. El viajero frente a un mar de nubes. Hay que coger una silla. Tenerlo enfrente. Y hacerse uno con el cuadro. Obviamente si nosotros no estamos en el museo donde se encuentra la pintura. Pues podemos verlo a través de la internet. Que no se puede. Pero en eso radica su poder. Como el Zen. No se explica. Solo se siente.